Hola, hola familia, pues nos vemos nuevamente, estamos hasta acá en este lugar, pues, donde hoy, pues, nos acercamos hasta acá, donde él, pues, se retira de su lugar donde él habitaba, ¿verdad?, este amigo y familiar, pues, así es que estamos dando la despedida, pues, de él, de su hogar, ¿verdad?, así que aquí estamos ahorita llevando este video para aquellos amigos, y amigas, pues, que lo conocieron, él se llamaba René, ¿verdad?, y así, pues, era su casita de habitación, ¿verdad?, aquí podemos mostrar donde él habitaba, ¿verdad?, esta casita, así que aquí, donde desde hoy, pues, deja su casita para siempre, ¿verdad?, pero se va, pues, a la casa del padre, pues, a gozarse, y así, pues, como estamos dando el retiro, ya, al cuerpo, pues, quien existió en esta vida, ¿verdad?, y que, pues, por lo tanto, ahora se va de este lugar, ¿verdad?, y aquí las amistades que lo acompañan, pues, aquí estamos todos llorando. No, 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 no La mamá le dio conmigo. Bueno. ¿Cómo fue el mitológico? ¿Lo que le vamos a poner? Tierra la puerta un poquito. ¿Tierra la puerta? Sí. Ah, pero teníamos que moverlo. Sí, también. Y cierren la puerta. ¿Pasamos? 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 Porque la puerta no va. Solo dos pasos adelante. Ustedes agarren un... Si. ¿Estamos? Aquí hay unos burros. Para que pague la puerta. Para que pague la puerta. Bueno, bueno. Así como estamos ya saliendo para el cementerio general de este municipio de Guaymango. Así es que así estamos llevando para ustedes, amigos, este video donde hoy pues nuestro amigo y familia, Y pues, sale de su lugar de habitación, ¿verdad? Y así es como nosotros pues llevamos este videíto, ¿verdad? Para que puedan ver ustedes y compartir este video. Así les mostramos, esta era la salida donde él pues entraba a su hogar, ¿verdad? Así de que ahí le mostramos amigos el video de cuántas amistades pues se han acercado. Para poder acompañar el funeral de este amigo, ¿verdad? Mi familia, ¿se pica? Allí pues, los invitamos a que compartan este video y pues, puedan suscribirse, ¿verdad? Porque estamos dando pues, la salida del cuerpo de nuestro amigo, mi familia, ¿verdad? Que tienen vida fue el amigo Renato. Que tengan un par de descanse de sus restos. Hoy pues, llegamos saliendo hacia donde está el carro funeral, ¿verdad? Así de que ahí estamos. Bueno, es así como estamos saliendo ya de este lugar, ¿verdad? Ya está el carro funeral hasta acá, pues llevándole para llevar este gran abogado, nuestro, pero con los amistades, esto es muy bonito. Mediado, ¿verdad? Ya, regresamos. Así pues, ¿dónde? Les mostramos, ¿verdad? Todos amigos que van a ver este video de este día. ahora ya salió de su casa de habitación y ahora pues ya pues el carro general pues lo lleva ahorita hacia el cementerio de este municipio de guaymango y las amistades pues aquí se ven las amistades que acompañan verdad a esta familia pesada pues perdido este ser querido así que síganos viendo amigos y ganó viendo en este vídeo les vamos a compartir así que ahí tenemos nuestras amistades y familiares de la que se han hecho presentes en estas horas de la mañana pues que ya nuestro amigo deja su casa de habitación aquí era el lugar donde él entraba para su casa de habitación ahí les estamos buscando ah 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 Bueno, bueno, pues amigos, sí, pues síganos viendo en este video donde hoy, pues, vamos a llevar este recorrido de acá, pues, hasta el cementerio de este municipio, así que ahí los invitamos, búsquenos como El Salvador en Familia en YouTube, El Salvador en Familia 503, y así, pues, este canal, pues, lleva a estos acontecimientos que acontecen, así de que aquí, pues, les dejamos, esperamos que nos puedan suscribirse y compartir nuestros videos y vean nuestros contenidos, pues, que sube El Salvador en Familia 500, pero síganos viendo, queridos amigos, síganos viendo. Gracias. Gracias. Gracias.